Desde las cartas del camino En la noche me ciencia a mi En la noche tu vida alumbrará El castillo de Acaliente de esa luz En el lugar antes de esa luz En la noche me ciencia a mi En la noche me ciencia a mi ¡Adiós! Tu cosa no es nada, Adrián Eres un producto de una era sin igual ¡No se hace! 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 ¡El regalo! ¡Shh! Tú... Y tú ya has perdido demasiado tiempo, bebé. Tú perdiste a Rocky. ¡Te voy a matar! ¡Júrame tus heridas! ¡Emoción! ¡Cuéntamelo todo, Jacky! ¡Cuánto tiempo perdí! ¡Me resistía! ¡Júrame tus heridas! ¡Cantéame y me resistía en la oscuridad! ¡Oh! ¡Cocate, cacatón, cócate! Quiero sentirme sucia. ¡Cantéame y me resistía en la oscuridad! ¡Muy bien! ¡Me traes a Rocky ya! ¡Chale! Esto hemos podido Esto se acabó Ya acabó Definitivamente la noche, ¿no? Y Bra Podemos estar seguros Tiene un gran corazón ¡Me crees a ¡Me crees conocer! ¡Me crees! ¡Yo sé lo que tú me dijiste! ¡Me miras! ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a la cara! ¡Yo nunca te he metido! ¡Me duro! ¡Yo nunca te he metido! ¡Yo tampoco! ¡Bad Niche! ¡Esta hacía! ¡Gracias! ¡Al fuego! ¡O apartan en su plan que él, la hembra, esa sucia, suya, viniera a investigar la mansión por usted! ¡Vamos a la quitaquen de aquí! ¡No está aquí! ¡Uno haciendo la caminata de la rautica donde el marido de un periódico en medio! ¡Voy de vuelta! ¡Vamos a la fortuna! ¡Un, dos, tres! ¡Tú qué es! ¡María, te lo doy la costa! ¡María, te lo deja ir aquí! ¡Rosky! Yo a ti te creé y te puedo destruir y vuelve fácilmente así que lo que vas a hacer ahora es poner mucha atención... ¡Que Eddy! ¡Es mi sobrino! ¡Misomás! ¡Me asustó! Pero a mí me gustaba ¡Qué decía, qué decía! ¡Estoy fuera de este! El chiquito Eddy maltrataba a sus hijos y se escandalizaba Pero una vez recorrió y con su navaja me recorrió ¡Qué brutal! ¡Esos más! ¡Me asustó! ¡E-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Ahora es que empiezan a temblar de miedo Pero maldito bastardos la forma Han logrado descomponer la materia Y transportarla a través del espacio Inclusive El tiempo mismo ¿Quieres decir que nos enviara hacia otro planeta? Que distraigas Atiéndeme Tu torta de nuez Me dio acidez Nace con Contanta Frankie Francis No la lastime Eres un Diablo La suerte No la lastime Eres un Diablo Que difícil Que es divertirse Cuando sonreír Así que me muevan los coros Gracias Gracias mi amor Pero estoy triste Aunque Puedo ser muy Rico Generoso No te pido nada Señor Eso es exactamente lo que recibirán Señor Nada Que empieza la función Una casa vacía En medio de la noche Una casa vacía En medio de la noche Una casa vacía En medio de la noche A la noche ¡Ay! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Y eso se dio Pues quería entregarse al gran placer La morada en las aguas de un sexo total Libera sueños que están prisioneros Fuegos prohibidos podrás robar No sueñes, vívelo 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 Y me da el desgracón Por ahí, que sería el miedo a ti Sinto yo ¿Por qué? Tú debes vivir El adiós Porque en mis sueños Lloré Y pude ver Siento así En todas partes Eres lucido Decepción Mi destino La cuestión De los santas El camino De los santos 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 Mi tati Cantoral Se muere como yo Maldita viciada De los santos De los santos De los santos De los santos Dulce transexual Tierra de la noche A donde cantaremos Nuevamente Tu oscura Canción Y yo Cuando tu feliz golpea De los santos Cond немножко De los santos del a. ¡Vuelve la partida! ¡Oh, oh, oh! A media noche, a alguien, así decidí Ahora me voy ¡Oh, oh! De media noche, de ciencia a fin ¡Sino! ¡Sino! ¡Sino!